Un día te conocí y ese día comprendí Eras parte de mi vida Viste tú mi otra mitad Lo que siempre yo esperé La cosa que me pasó de maravilla En aquel lugar que fue Ese nidito de amor Donde hicimos tantas cosas Que aún están tan vivas Eres tú mi gran amor Lo que siempre yo esperé Esa parte de mi ser El pedazo de mi alma Gracias por hacerme ver Que en ti puedo encontrar Todo lo que necesito Tu gran forma de amar Y tu forma de besar Son los que dieron Que yo te amara sin medida Un día te conocí Y ese día comprendí Eras parte de mi vida Viste tú mi otra mitad Lo que siempre yo esperé La cosa que me pasó de maravilla En aquel lugar que fue Todo lo que necesito Y tu gran forma de amar Y tu forma de besar Son los que dieron Que yo te amara sin medida Gracias por hacerme ver Que en ti puedo encontrar Todo lo que necesito Tu gran forma de amar Y tu forma de besar Son los que dieron Que yo te amara sin medida Delante de la gente Voy a hablarte yo muy bien Pero la mera neta Ya no quiero ni hablarte Ya que has perdido Lo mejor que tú tenías Y he decidido No volver a molestarte Cuando te acuerdes De lo mucho que te amé Cuando reniegues De lo que ya no es como antes Te darás cuenta De lo que acabas de perder Y será tarde Pa' volver a retornarme No sabes todo Lo que tuve que pasar Para poder arrancarte De mi mente Cuando botella Yo tuve que vaciar Calle hasta el fondo Pero pude levantarme Y era la suerte Haga que me vaya bien Encuentre a alguien Que si quiera valorarme Porque me di cuenta Apenas ayer Que valgo mucho Para dejar pisotearme Y de veras Quiera la suerte Haga que me vaya bien Y que encuentre a alguien Que si quiera valorarme Porque me di cuenta Apenas ayer Que primero yo Y luego yo Y siempre yo Cuando te acuerdes De lo mucho Que te amé Cuando reniegues De lo que ya no es como antes Te darás cuenta De lo que acabas De perder Y será tarde Pa' volver a retornarme No sabes Todo lo que tuve que pasar Para poder arrancarte De mi mente Cuando botella Yo tuve que vaciar Calle hasta el fondo Pero pude levantarme Y era la suerte Haga que me vaya bien Y encuentre a alguien Que si quiera valorarme Porque me di cuenta Apenas ayer Te valgo mucho Para dejar pisotearme